Continuamos disfrutando de artistas que participaron en Maikú Canta 2017. En esta oportunidad el grupo Green Lover de la ciudad de Mar del Plata interpretando junto a Cristóbal Repeto como invitado la canción Cerrar los Ojos de Lisandro Aristimuño. Pena, me dio no verte, sacármela sobre la muerte, sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada por el destino, si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder, y una vez más es así. Sigo creyendo el sueño, el odio no tiene dueño, y que hay verdad, y que hay amor, cerrar los ojos es perder, y un frío de la noche, no hay nombre para este dolor, cielo de tu noche, que viva la revolución. Y que viva Green Lover. Pena, me dio no verte, sacármela sobre la muerte, sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada por el destino, si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor, cielo de tu noche, que viva la revolución. Muchas gracias.